Es fantasía, drama, novela y terror. Una de Peter Brook, se llama La Puerta Abierta. Yo creo que leer nos abre un mundo de la imaginación y nos da lugar a que los seres humanos puedan soñar y puedan a veces descubrir cosas. Indiscutiblemente importantísimo. ¿Por qué? Porque la lectura, simple y sencillamente, nos hace ser mejores en muchos aspectos. Y sobre todo, para expresar nuestros pensamientos en forma clara, en forma correcta, necesitamos dominar nuestro idioma lo mejor que podamos. La lectura es, ante todo, un placer que no se enseña, sino que se comparte y tiene grandes ventajas, como acercarnos a saber más de nosotros o de nuestro país. Nos permite explorar lugares que no hemos visitado e inclusive vivir otras vidas. Sin embargo, en México, el 81.2% de los habitantes tienen malos hábitos de lectura y el 63.8% están poco interesados en ella, reveló una encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica y Caleidoscopio. Los números reflejaron que el género de ciencia ficción es el que más consumen, seguido del género romántico, aventura y terror. El análisis realizado para Notimex en febrero pasado, en el que participaron hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, señala que solo el 2.4% de encuestados acepta estar muy interesado en la lectura. De los encuestados, más del 30% no sabe el nombre de un escritor. Y de entre los autores recordados por el 20% de personas figuran Octavio Paz, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Con menos del 2% se ubicaron autores como Amado Nervo, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, José Vasconcelos y Elena Poniatowska. Mientras tanto, el 59.2% de las personas encuestadas refiere preferir autores extranjeros, siendo el colombiano Gabriel García Márquez el más recordado con 7.6%. También Pablo Neruda y Miguel de Cervantes. Con información de Nancy Mora, Notimex.